Muy buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos en la presentación de la programación del Palacio de Festivales para el próximo semestre hasta febrero del año que viene. Me acompaña nuestro director general de Cultura, Tono, al que creo que ya todos ustedes conocen y tampoco vamos a ser particularmente exhaustivos porque creo que a todos se les ha entregado un dosier con la programación completa donde están todos los detalles. Como ya saben, el Palacio de Festivales es un referente dentro de las artes escénicas de la región y está comprometido con ofrecer una programación de calidad y para todos los públicos. Así que en primer lugar quiero agradecer el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que han trabajado para confeccionar esta programación. Saben que estos son momentos de transición y no siempre son fáciles, pero se ha seguido trabajando y buena muestra de ello es el programa que hoy vamos a presentar. Es una amplia oferta de espectáculos que incluyen, como digo, música, artes escénicas, lírica, magia, teatro, humor, danza y en total son 48 espectáculos de los que 7 son estrenos. Cinco nacionales y dos de compañías cántabras. Aunque luego nuestro director general tono traerá más en detalle, pues si quisiera mencionar algunos de los hitos o de las actuaciones más relevantes de estos próximos meses, como es la presencia del actor norteamericano John Malkovich, la Ínsula Orquesta dirigida por Laurence Equipé, la directora francesa fundadora de esta orquesta, la Filarmónica Nacional de Hungría, la Lesnar Philharmonic, los valés Jazz Montreal y la Johann Strauss Ensemble de la Sinfonía Divina. También estará el gran circo acrobático de China, que pondrá sobre el escenario a más de 30 artistas en escena, algunos de ellos medallistas olímpicos y otros también que provienen del circo del sol. También asistiremos, como he comentado antes, a varios estrenos nacionales, cual es el caso de Pandataya, una obra de danza dirigida y coreografiada por Chévi Muraday, que se acaba de estrenar en Mérida y que en esta ocasión será la primera vez que se haga dentro de un teatro cerrado. Otro de los estrenos previstos llegará de la mano de la compañía Ron Lala con su espectáculo 4x4, que es un viaje a las cuatro primeras obras que hicieron y que le consolidaron como una de las compañías más populares y más aclamadas por la crítica y el público de nuestro país. El tercer estreno de carácter nacional es El novio de España, una propuesta de teatro musical, cuya autoría y dirección corre a cargo de Juan Carlos Rubio y que aborda nada más y nada menos que una historia de la popular pareja artística que formaron allá en los años 50 Carmen Sevilla y Luis Mariano. Las locuras por el veraneo de la mano de Noviembre Teatro y Robots con Juan Jortero, Ana Turpin y Javier Martín completan esta nómina de estrenos nacionales. Y luego ya los estrenos de casa, los estrenos de Cantabria, pues tenemos dos, Cirano, La historia de narices, de la compañía de Javier Curiarte y Mi última condena, que como saben está basada en la vida de la tomada modista Ana de Pombo, que fue mano derecha de Coco Chanel en el Paris de los años 30. Y sin más, le voy a acceder la palabra a Tono, por si quiera entrarse en algún detalle más concreto de la programación. Muchísimas gracias. Pues yo casi les, os diría que preguntáis si vosotros tenéis alguna cuestión que plantear. Yo creo que la consejera, digamos, ha subrayado las líneas básicas de la programación de los próximos meses. Y yo creo que podría hacer casi desde una especie de gusto personal, deciros lo que más me interesa a mí, pero no creo que eso tenga mucho sentido. Entonces quizás, no sé si queréis hacer alguna pregunta respecto de la programación. Sí, me gustaría saber, en líneas generales, puesto que empieza una nueva legislatura en cuanto al palacio, la consejera es como de casa, que ha trabajado en esos años aquí en el palacio, o ha desarrollado suficientemente en el palacio, y el director general es uno de la Constitución de Cantar. Por lo tanto, me gustaría saber si el futuro del palacio va por una programación más popular, va por una programación más cultural, o podrá subirse de las dos. Eso me imagino que vaya la consejera. Y no hay que desdeñar lo popular. Nosotros queremos encontrar un equilibrio entre una programación que podríamos denominar, entre comillas, más culta, y una programación también popular, más para todos los públicos, pero sin perder de vista la calidad. No hay un poco más que añadir lo que ha dicho Eva, la consejera. Yo creo que tradicionalmente la programación del Palacio Festival es desde hace ya muchos años, es ecléctica, y es muy variopinta, y lo que tenemos que reflexionar probablemente en los próximos tiempos, cuando no le hay tiempo a sentarnos, porque os puedo asegurar que está siendo una locura estos primeros 15 días, pues es precisamente, es decir, eso tiene sentido en una región como la nuestra, donde el palacio tiene que hacer, digamos, de recinto y de octavoz de todas las propuestas. Evidentemente estamos dando una programación en la que se nos dais cuenta, hay música clásica, hay recitales, hay teatro, hay circo, hay magia, hay para niños, hay flamenco, y sobre, bueno, ya habrá que reflexionar, digamos, y se sigue esa senda, que tiene su sentido, evidentemente, o incluso seguir esa senda, y lo que dice la consejera, pues ahondar, si se quiere, en la calidad. ¿Qué quiere decir la calidad? Pues en principio, bueno, pues que las orquestas, por ejemplo, que a mí me entusiasma, pues tengan, si se quiere, una relevancia mayor, etcétera, pero tampoco sabemos muy bien, bueno, pues las posibilidades reales de conseguir ese tipo de cuestiones. No sé si la lleva a que agradecer, pero lo que es evidente es que lo que, y esto es una reflexión ya personal, es aterrizar y en los 15-20 días que yo llevo, pues es intentar, que os haga ser algo complicado, las ideas que se tienen y que flotan y que son generalmente espléndidas, cómo hacerlas encajar en una realidad, ya no solo económica, sino en una realidad administrativa, legal, etcétera, y que en todo encaje y pueda funcionar. Es fácil venir aquí y decir que sería estupendo entrar a la Filarmónica de Berlín, pero probablemente, pues es imposible. Bueno, aparte de que, como se está viendo en los últimos años, las fronteras entre lo que es cultura y es entretenimiento son cada vez más difusas, y por eso insisto en que es muy importante encontrar el equilibrio. Gracias al trabajo de los programadores del Palacio, pues tenemos resuelta la programación hasta febrero del año que viene, lo que nos va a dar un margen para poder trabajar en propuestas que, como bien dice Tono, pues depende de muchos factores y necesitamos también saber con qué presupuesto vamos a contar y cómo podemos encajar en todo. Pero vamos, yo creo que el Palacio de Festival es como ya hemos dicho, es un referente y hay que seguir trabajando en esa línea. A su juicio, como director general de Cultura, esta programación, ¿le falta algo? ¿Cree que podría estar completa con alguna de cinco más? ¿Cómo lo es? Yo creo que, como director general de Cultura, no me toca ni pronunciarme en este momento. Yo creo que es lo que he dicho, es decir, hay que felicitar y agradecer el trabajo que ha hecho el equipo hasta ahora y desde luego es una programación ecléctica, pensada evidentemente para todo el posible público que hay en nuestra región y en algunas ocasiones de gente de donde fuera, y en ese sentido yo creo que sería una temeridad por mi parte empezar a decirlo. Obviamente hay cosas que más, pero ya no como director general de Cultura, sino como, digamos, usuario del Palacio, hombre, hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero si fuese a la escala de Milán, habría cosas que me gustasen más y otras que me gustasen menos. Yo creo que el esfuerzo es evidente. Y, por ejemplo, bueno, se nos olvida destacar, por ejemplo, ahora que habla de la escala de Milán, pues la presencia de una ópera, ¿no? Que es un esfuerzo que es obvio que hace este trasatlántico de la cultura regional, que es el Palacio de Festival. Volver a programar una ópera, Madame Butterfly, con lo que eso implica, pues es un esfuerzo que hay que subrayar y que hay que aplaudir. Esto, hemos visto que hay como siete, ¿verdad?, que son estrenos. Pero son estrenos que eligen o concordan con el Palacio de Festivales, su puesta en marcha. Ya hay antecedentes. ¿El Palacio de Festivales va a tener en cuenta sus producciones propias o eso es algo que va a tener? Pues como bien ha dicho Tono, todavía tenemos que aterrizar y ver las posibilidades que tenemos. Porque ahora sería muy fácil decir, pues sí, vamos a hacer estrenos, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Primero, vamos a estudiar bien la realidad y saber lo que tenemos, con qué contamos y qué capacidad tenemos para hacer cosas. Entonces, cuando todo eso lo tengamos claro, pues entonces será el momento de hacer propuestas de futuro. Bueno, en primer lugar, no acabo de entender yo la dicotomía entre cultural y popular, pero bueno, eso son cuestiones personales. Bueno, hay un género que no está, por desgracia, para los amantes, que es la zarzuela. Y otra pregunta, ¿se mantendrá o es idea mantener el flamenco? Por supuesto, a mí el flamenco me gusta mucho. Sí, y también me gusta mucho la zarzuela. Las propuestas líricas, ya sean de ópera o sean de zarzuela, yo creo que gozan de la simpatía del público santanderino. Pero como también ha dicho Tono, son propuestas que conllevan mucho esfuerzo, sobre todo esfuerzo económico. Por eso no se dan con la frecuencia que todos quisiéramos. Pero bueno, todas esas son cosas que tenemos que ver. Pero lo primero que yo he dicho cuando he empezado mi intervención es que no hay que despreciar lo popular. No hay que despreciar lo popular. Lo que pasa es que es cierto que hay una parte de la cultura, vamos a decir, que quizá es menos accesible porque conlleva un mayor esfuerzo de años. No es lo mismo escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi que escuchar la noche transfigurada de Schoenberg. Exigen un mayor esfuerzo, entonces hay determinadas partes de la cultura que llevan más preparación, más años de escucha o más años de lecturas. Entonces, bueno, pues son para un público más minoritario, pero tienen que estar ahí. Mientras que la cultura popular, que ya he dicho antes, también es cultura, pues tiene un espectro más amplio, llega a todos los públicos. Entonces, hay que conseguir el equilibrio entre las dos porque ambos públicos merecen igual de respeto y tienen derecho a que se hagan propuestas para ellos. Volviendo a la zarzuela, ¿cabría igual la posibilidad de un acuerdo con el Teatro de la Zarzuela de Madrid para poder traer más zarzuela? Que aquí en Santander, concretamente, ha sido siempre un éxito total. Hay público. Sabemos que hay público para la zarzuela. Lo que ocurre es que todo lo que estás ejecutando encima de la mesa, pues es que, lamentablemente, es lo que acaba de decir. Es decir, habrá que sentarse y ver todas las propuestas, qué posibilidades, etc. Vuelvo a insistir que yo en las tres semanas que llevo, lo que estoy viendo, digamos, más complicado, y no me voy por los zonas de duda, es encajar las ideas espléndidas en la maquinaria, administrativa, legal, etc. y de quiquitipa supuestaria. Entonces, yo creo que a todos nos ocurrirían ideas espléndidas y maravillosas que no hay nada que decir y luego, claro, hay que hacerlo en realidad. En cuanto a tu pregunta, yo creo que lo has explicado de forma absolutamente espléndida. Ese es un debate que hay, no aquí, estoy recordando algún libro de Mario Vargas Llosa y no sé qué otro, era un filósofo francés, donde se debatía en torno a la alta cultura y la cultura popular. Bueno, yo creo que es un debate, digamos, académico y que no tiene mucho sentido aquí. Yo creo que todos entendemos que cultura, digamos, más popular, no sé, sería programar un concierto de Rosalía, por decir algo. Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido, si pudieras llenar el palo de los estibales, pues no sabía, pues en diez conciertos, lo lógico es que un empresario privado, pues hiciese el esfuerzo. Y quizás escuchando los cuartetos de Sostakovich, pues es más complicado. Y no va a haber ningún empresario que diga, vamos a programar los cuartetos de Sostakovich. Y yo creo, y yo creo que en Eva en eso coincidimos, pues hombre, es importante de vez en cuando apoyar aquello que sabes que no vas a llevar las masas público, pero que desde un punto de vista cultural, pues es importante, por ejemplo, es un ejemplo que se puede poner en mil, que se puedan escuchar en los cuartetos de Sostakovich en Santander, por poner un ejemplo, sabiendo que no van a ir, no va a haber colas que lleguen hasta Porto Chico, o sea, eso ya se sabe. Pero es importante que se puedan escuchar determinadas cuestiones, bueno, o acceder a determinados elementos culturales. En estas tres semanas que lleva en el cargo, ¿cómo ha encontrado el mundo cultural de la Comunidad de Puerto Rico? ¿Cómo lo he encontrado? Me lo preguntas a mí. Si él está dentro. Me lo he encontrado como lo veje. Es decir, yo creo que es un mundo cultural muy rico, mucho más rico de lo que nos pensamos. Un mundo en el que hay mucha, mucha gente trabajando a muy distintos niveles y que todos, digamos, lo que requieren es apoyo. Y todos tienen sus razones para buscar y demandar ese apoyo. Y eso es absolutamente entendible. Lo que ocurre es que, y ya lo, no sé si luego Eva Mera y mira o no, pero claro, esto va a ser, me imagino, y esto es una, esto ya lo pongo encima de la mesa, va a ser el arte de tener que decir no de forma inevitable muchas veces. Y mi compromiso va a ser, pues decir no yo. Porque habrá que decir que no. Pero no por razones de que te guste o te deje de gustar, es que los recursos serán los que son. Y lógicamente no se va a poder decir que no, digo que sí a todos. Y lo que sí me comprometo es a cuando hay que decir que no, es a decirlo yo personalmente, dando la cara, hablando con las personas a las que hay que decir que no y, bueno, serán explicaciones. También alguna vez dirás sí, ¿no? Hombre, eso lo vamos por añadido. Lo que pasa es que una persona con mucha experiencia en la vida, que no voy a leer el nombre, porque con mucha experiencia en la vida cultural de la región, me dijo que ella tuvo que decir que no muchas veces, por supuesto, pero que a veces era peor decir que sí, porque nunca decías que sí al gusto de los que, digamos, recibían ese sí. Pero bueno, yo creo que las espaldas van a ser anchas. Yo creo que en este caso tengo la ventaja de que conozco personalmente a gran parte del sector y con el cual eso, no sé si es un factor en el cual es en contra. Pero bueno, intentaré hablar con ellos y dar explicaciones. Consejera, decía antes que son momentos de transición en el Palacio de Festivales, no sé si nos puede ir hablando un poco el panorama del Palacio de Festivales. No, son momentos de transición en todas partes. Quiero decir que llevamos un mes, un poquito más, de gobierno y por lo tanto, pues aún estamos tomando contacto con algunas cosas. Hemos tomado contacto con una parte, pero no con todo, porque como ha dicho Tono, este mes, que es el mes de agosto, es un mes complicado. Hay muchísima actividad en las tres áreas de la consejería, tanto en cultura, como en turismo, como en deporte, lo que nos obliga a estar muy presentes en gran cantidad de eventos y eso nos quita también tiempo para hacer las cosas más rápidas en el ámbito del despacho. Así que bueno, todavía estamos viendo cosas y por eso digo que son momentos de tránsito porque aún nos queda por aprender, nos queda por ver, por estudiar la situación y todo eso se irá haciendo en las próximas semanas. ¿Se irán habiendo precios populares o habrá que incrementar? ¿Me miras a mí? No, 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 no. Pretendemos que los precios sigan siendo populares, pero a nadie se le escapa que todo está subiendo. Entonces, bueno, pues tendremos que valorar si hay un pequeño incremento o no, pero trataremos, vamos, trataremos no. Los precios seguirán siendo populares porque es la única forma de que la cultura pueda ser accesible para todo el mundo. Bueno, tú si eso es nada, me cortas. Lo que pasa es que entraríamos en el debate de cultura popular, cultura es decir, que son precios populares también, porque, no sé, ahí podríamos debatir 35 euros con una entrada de tal, o sea, seguro que hay gente que le parece, en fin, que es relativamente caro, pero luego se compra un jersey por ciento y pico de euros o una camisa de tal, ya que es que no son, y eso, sin embargo, no tiene, digamos, no le duele tanto. En fin, yo creo que los precios, y lo estáis viendo, digamos, nos catan en, por ejemplo, a esta programación, creo que son precios que, en fin, no puede ser nadie o lo que nadie puede decir, que las entradas son caras, o muy caras. Yo, desde luego, si las entradas se pagasen al precio que cuestan los espectáculos, pues, efectivamente, serían muchísimo más caras. Yo quería preguntarle por otro tema. En un año, si publica la información sobre la programación de la que fue la que va a Llego, el dinero destinado a la promoción y a la programación, habla de unos 3,2 millones de euros. Quería conocer su valoración, si es un precio excesivo, pues, yo creo que es adecuado, que llega ese dinero, y qué margen queda para lo que queda todavía de promoción este año. Ahora mismo, no hay margen. Ahora mismo no hay, en la Fundación Camino de Llego, no hay fondos para acometer lo que queda de jubileo. Entonces, bueno, pues, tendremos que ver cómo los conseguimos para poder hacer frente a los meses que nos quedan, pero ahora mismo no hay dinero. En cuanto a la inversión anterior, pues, si esto es como todo, si los recursos son limitados, pues, hay que estudiar muy bien a qué se destinan. Entonces, quizá ha habido un exceso de macroeventos que se han comido gran parte del presupuesto y que no dejan de ser eventos efímeros de un solo día en los que, pues, tal vez se ha invertido demasiado dinero, porque el camino levaniego no solamente es algo que se celebre un año. Un año se celebra el jubileo, pero el camino está ahí durante el resto del tiempo y hace falta dedicarle un esfuerzo económico y una dedicación para que ese camino se mantenga vivo durante ese espacio entre jubileos para que pueda restaurarse el patrimonio del camino, para que se mantenga vivo, para que se siga promocionando y para que cuando llegue el año jubilar, pues, no nos encontremos de golpe con que a ver qué hacemos y cómo lo ponemos en marcha en dos meses. No, consejera, en cuanto al tema Racing, eso que se habla de colaboración del gobierno regional, el ayuntamiento, pues, es el ayuntamiento y es propietario del campo, pero, ¿cómo se puede controlizar, si es que la va a ver, esa ayuda regional? Va a haber un apoyo, por supuesto, del gobierno al Racing, como no puede ser de otra manera. En fin, no solo es el equipo de la ciudad, es el equipo de Cantabria y es el equipo, pues, de todos los cánceros. Entonces, el apoyo del gobierno está asegurado. Ahora, si me hablan en términos cuantitativos, pues, no, eso no lo puedo precisar ahora mismo. Volviendo a la pregunta de mi compañera, si ahora mismo los fondos están a cero, ¿qué se plantea para el futuro con ellas van a tomar? Pues, tenemos que ver de dónde sacamos fondos. Pues, podremos, para este año, nos planteamos hacer una transferencia de lo que podamos para asumir algunos compromisos que estaban adquiridos para de aquí a final de año, pero que ahora mismo, pues, no se podrían financiar, pero son compromisos que hay que asumir y, por lo tanto, pues, vamos a lograr hacerlo. Y, de cara al año que viene, pues, también habrá que ver cuál es la aportación del gobierno de Cantabria y tratar de conseguir algunos patrocinios, porque, bueno, pues, los que ha habido hasta ahora no han sido muchos. La política de patrocinios realizados hasta la fecha no ha dado el resultado esperado. La política de patrocinios ...